Porque tengo conexiones yo con Nino, Nino Me dijo que me quede yo tranquilo, tranquilo Que lo mío ya viene en camino, Nino Tengo conexiones yo con Nino, Nino Me dijo que me quede yo tranquilo, tranquilo Que lo mío ya viene en camino, Nino Oye, ¿qué hago? Nada más ni menos saludando a Santiago Caja de cartón repleta la maleta en el murciliago Saben como le hago, push purple heads hydro Sigo pronunciando, sigo yo fumando Nadie puede verme porque ando camuflado Hasta los dientes, siempre ando bien armado Si te caminas por mi bloque siempre anda con cuidado Un trago y disparo, hoy paso yo el carro Porque nunca siempre fallo, yo soy como un rayo Y en la frente te lo encajo, y tú sabes que no engaño Porque tengo conexiones yo con Nino, Nino Me dijo que me quede yo tranquilo, tranquilo Que lo mío ya viene en camino, Nino Tengo conexiones yo con Nino, Nino Me dijo que me quede yo tranquilo, tranquilo Que lo mío ya viene en camino, Nino La ropa y el talento la combino, Nino Dile a estos tipos que no inventen ya conmigo Dame tú la orden y te la consigo Conectado yo con Nino, tengo el polvo del más fino Tengo gramos y los kilos Si el dinero está fijo, algo que quieras yo te lo aniquilo La cuarenta me habló y me dijo Esta noche yo me voy contigo Porque a nadie yo confío Ni a mi pana ni a tu tío Ese tipo es un pío Porque tengo conexiones yo con Nino, Nino Me dijo que me quede yo tranquilo, tranquilo Que lo mío ya viene en camino, Nino Tengo conexiones yo con Nino, Nino Me dijo que me quede yo tranquilo, tranquilo Que lo mío ya viene en camino, Nino Tengo conexiones yo con 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 Nino